Buenas noches y mucha atención, la noticia del día se produce en los Estados Unidos. El laboratorio Moderna acaba de anunciar que su vacuna contra el coronavirus produjo anticuerpos que lograron neutralizar el virus. Anthony Fauci, el epidemiólogo de la Casa Blanca, celebró el anuncio. Ana Rodríguez con la ampliación de la información. Ana, buenas noches. Ana Rodríguez. La vacuna contra el coronavirus desarrollada por la empresa de biotecnología Moderna, en asociación con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, encontraron que su vacuna produjo anticuerpos que neutralizaron la enfermedad. Todos los voluntarios que la recibieron en la fase 1 de estudio tuvieron respuesta inmunitaria. Son resultados esperanzadores en la primera fase de la prueba llevada a cabo en 45 voluntarios que inició en marzo. La etapa final del resultado iniciará el 27 de julio en su fase 3 con 30 mil personas. Un momento clave en el que los reguladores consideran si deben poner o no a disposición la vacuna, que en caso de llegar a ser positivo, esperan poder entregar aproximadamente 500 millones de dosis por año y hasta más de mil millones después de 2021. La vacuna dio resultados al desencadenar una respuesta inmune y con efectos secundarios leves como cansancio, escalofrío, dolor de cabeza y muscular, molestia en el lugar de la inyección, reacciones parecidas a la gripa. Como buenas noticias, calificó el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, y el anuncio, esta vacuna requeriría dos dosis con un mes de diferencia.